Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, soy Paloma Marchesi, vengo de Argentina, donde he estado nueve años evangelizando y trabajando con jóvenes, si no tan jóvenes, y bueno, he intentado transmitir la luz de Cristo a los que me rodean, soy una carmelita feliz, muy feliz, y como me gustaría, he estado mirando un poquito lo de InfoMadrid y todos los jóvenes que han ido a celebrar el año jacobeo, y decía yo, mientras lo leía, decía yo, como me hubiera gustado engancharme con los dos mil jóvenes que han ido a Santiago, ¿no? Si me hubiera enterado antes, seguro que hubiera encontrado un momento. Y bueno, jóvenes, a mí, como yo soy misionera del cuerpo entero, llevo 40 años fuera de mi país, os digo que vale la pena comprometerse con el Evangelio, con Cristo, vale la pena evangelizar, yo ahora voy a Londres, o sea que soy misionera, 31 años en Filipinas, 9 en Argentina, ahora a Londres, y bueno, espero que el Espíritu me abra caminos para seguir evangelizando, para seguir viviendo con el gozo de la consagración, de la entrega, del trabajo interior que también me ayuda a irme unificando, irme entregando desde el corazón a todo lo que hago, a todo lo que digo, para que la luz de Cristo que me habita, brille a través mío. Bueno, no sé qué más decir. Ya está bien, ¿no? Gracias José María, bueno, tenía que haber dicho un poco, gracias a José María que siempre me recibe, y gracias por la ayuda que siempre prestáis a los misioneros. Os lo agradezco de corazón. En nombre de todos los misioneros.